Aopa Paga Metalheads, aquí les ves de nuevo y en el vídeo de hoy como bien dice el título vamos a ir trabajando ya con el propio cuerpo de la guitarra. Lo que vamos a buscar es primero quitarle toda la pintura negra que trae, a lo mejor la de los huecos pues no hace tanta falta y le haremos después un repintado y un relicado, pero vamos a ir por partes. Lo primero de todo habrá que quitar la pintura que ya existe en el cuerpo y para ello vamos a hacer dos cosas, primero le daremos una pequeña pasada de disolvente aunque no es 100% necesario y después con la ayuda de un secador aunque es más ideal una pistola de calor y una espátula iremos poco a poco levantando la pintura. Así que vamos a ello. Vale pues lo dicho, primero damos una pequeña capa de disolvente universal para quitarle lo que es, veis este brillo, este barniz que hay por fuera y así pues será mucho más fácil extraer la pintura que hay debajo. Con los barnices y demás y disolventes cuidado, cuidado que al final son productos químicos corrosivos, yo voy a hacerlo con el menor cuidado posible porque soy un mal ejemplo a seguir, pero bueno vosotros y vosotras intentad hacerlo eso, con más cuidado que yo y con mucha más responsabilidad, le damos una buena capa de disolvente a toda la parte en la que queramos trabajar, de momento empezaremos por la de arriba y ya continuaremos por los lados y el perfil. El disolvente no huele precisamente bien, aviso por si alguno pensaba que no hay que andar según protección de mascarillas y demás, sí que huele un poquito mal y seguramente no sea lo más recomendable para los pulmones. No soy médico pero vamos, algo me hace intuirme que no te lo recomiendan precisamente. Así que eso, mientras vamos cerrando el disolvente vamos dejando que actúe y ahora pasaremos a calentar con nuestra pistola de calor o secador y la espátula para ir levantando poco a poco la pintura. Es un proceso largo y costoso que no esperéis hacerlo en una tarde ni en un día. Es decir, costará pues a un buen ritmo teniendo en cuenta que os acabaréis cansando y que tampoco es el proceso más divertido del mundo, echadle que un par de días en esto ya echaréis como mínimo, seguramente alguno más. Así que eso, considerad que el lapso de tiempo que va a haber entre medias es así un poco amplio, no os voy a indicar cuánto porque no sé cuánto va a ser. Así que eso, después de un lapso de tiempo iremos viendo que esto ya se ha quedado toda la madera al desnudo por delante y por detrás y pasaremos al pintado. Bueno, como podéis ver, no es un proceso rápido, aunque a lo mejor lo habéis visto acelerado en algún otro sitio. Y a ver, si habéis podido observar un poco, no solo es la capa de pintura que tiene, sino más tiene como una especie de capita de cera debajo, lo cual no es cera como tal, es un material tipo cera, lo cual el calor hará que naturalmente sea más fácil de extraer de la madera. Luego, una vez esté todo despintado, como es natural, pasarle papel de lija. Lijad bien el cuerpo para quitarle imperfecciones, como alguna rozadura que podéis hacerle con la espátula, o algún tipo de mal veteado de la madera o alguna muesca que no queráis. Pero eso ya será cuando acabemos de quitar toda la pintura de la guitarra. Os espero ya cuando esté todo esto limpio. Bueno, PagaMetalHead, después de estar quitando la pintura del cuerpo de múltiples maneras, no solo con la que os enseñé del secador, sino también pasando un poco de lija y, bueno, lijando el cuerpo al final, pues sí que verá que no he quitado la pintura de todas las partes, aunque hay algunas que por dificultad estaban así un poco más difíciles. Pero bueno, no os va a importar porque va a ir cubierto con la pintura general, aunque ya hemos disuelto el barniz de arriba, hemos pasado la lija también. Y, a ver, la madera no me convence mucho, yo tengo mogollón de marcas, de arañazos... No es un cuerpo muy ideal, es decir, de algo que parecía que no estaba mal, parece que no ha salido lo que mejor. Ojo, eso no quita que tengamos que comprar un cuerpo nuevo, ni cosas de esas. Es decir, la madera acústicamente no está mal, es decir, además eso se ve una madera resistente, así que no va a afectar tanto a un mal sonido. Además le haremos cosas en la electrónica, así que no va a sonar mal. En ese sentido, no nos vamos a preocupar. Pero sí que vamos a proceder a lo que va a ser el acabado final. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pintar del dorado. Sé que habrá mucha gente que diga que en vez de usar spray, mejor usar tinte líquido con base de agua. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que os digo siempre, cuanto menos dinero invirtamos en algo, no implica necesariamente que sea mala calidad, siempre y cuando sepamos usarlo, pero yo no voy a ser el que os invite a gastar más dinero de la cuenta. A veces un spray de pintura puede hacer el mismo efecto que las mejores pinturas al agua. Y además, después de pintar, que iremos pintando en varias capas y por delante y por detrás, le haremos el relicado. Pero eso ya será una vez tengamos todo el cuerpo pintado y eso será después de la pausa. Y bueno, para metalheads, ya tenemos el cuerpo totalmente pintado, de dorado, un acabado precioso, que, bueno, no estaría mal dejarlo así. La verdad es que además la pintura es buena, no se va así como así, así que tal vez un acabado si no haría falta barnizarlo, aunque le daría un buen toque, un barniz. Pero lo que vamos a hacer es un relicado. Para los que no sepáis, y las que no sepáis lo que consiste un relicado, es un acabado específico de algunas guitarras que buscan tener esa estética vintage, usada, ajada, como que aparentemente deberían muchos años y mucho uso y mucha carretera. Entonces eso, ¿cómo vamos a conseguir ese acabado relicado? Pues cogeremos con papel de lija e iremos lijando en ciertas partes para ir levantando la vez la pintura y mostrar la madera. Y después ya barnizaremos todo el resultado para que quede un acabado uniforme entre pintura y madera al descubierto y la madera que queda al descubierto no se dañe. Para que el acabado vintage quede realista, para que ese relicado quede lo más realista posible, para que realmente sea un acabado que aparente, que nos invite a pensar que esa guitarra tiene uso, que tiene años, que tiene la trayectoria. Lo lógico sería ponerse un momento con la guitarra como si realmente la fuéramos a tocar y ver en qué partes se hace más fricción con el cuerpo, con las piezas, con todo. Es decir, en qué partes es más propensa a que haya un desgaste e incidir ahí sobre todo. Es decir, si por ejemplo vas a hacer el relicado aquí, que va a estar tapado por el golpeador, pues carece bastante de sentido que hagas el relicado ahí. Ojo, que puede quedar bien el que también esté el relicado por dentro y asome por fuera. Haya a gusto personal, pero bajo el punto de vista creo que va a quedar mejor y más realista si incido en las partes en las que una guitarra de normal tiene más uso, más desgaste y más golpeo. Así que eso, después de aplicar el relicado y el barniz, que tardará en secar, eso ya os voy avisando, pues ya podríamos dar por finalizado el vídeo y bueno, procederé a aplicar el relicado y el barnizado en el cuerpo, pero voy a ser un poquito malo y voy a hacer que esperéis a ver el resultado de cómo ha quedado el cuerpo en posteriores vídeos. Seguramente el siguiente vídeo sea ya metiéndome la electrónica de la guitarra y luego ya por finalizar iremos al ensamblaje final donde podréis ver esto ya acabado, igual que todo ya acabado. Y como no, pues os deberé un vídeo extra viendo cómo suena esta guitarra una vez ya haya acabado todo el trabajo y hayamos metido toda la mano posible a esa guitarra que de inicio parecía tan desastrosa. Así que lo de siempre, like si os ha gustado, dislike si no, suscribiros y sobre todo, disfrutad mucho.